¿De dónde hago el deporte? Bueno, el único deporte que me gustaba y eso fue años atrás, fue el patinaje y por un accidente que tuve en el trabajo no, me fastidia la rodilla derecha. Y si, cada uno paga lo suyo y simple. Y al igual que cuando se va uno de compras con alguien, ¿no? Pues él se compra sus cosas, yo me compro las mías. Y si le quiero hacer un detalle por lo que sea, pues se lo doy o viceversa, ¿sabes? Pero no, en plan, no es que tú me tienes que comprar esto, tú me tienes que regalar para esto. Pues no, no me parece justo. De hecho, nunca lo he sido ni nunca lo haré. Porque yo he escuchado a muchas personas, tanto mujeres como hombres, mujeres de es que mi marido me tiene que dar para las uñas, es que mi marido me tiene que dar para esto. ¿Qué quiere irse esta? ¿Para qué? Tú tienes dos manitos, dos pies, puedes trabajar, te puedes comprar tus propias cosas. Al igual que los hombres, vamos. Todo equitativo. Nadie es tan feliz como parece. Cuatro y medio. Entonces, chicos, aprender que cada uno pague lo suyo. O, por ejemplo, la costumbre que tengo yo con mis amigas. Por ejemplo, nosotras salimos, lo que sé, a cenar, por ejemplo. Pues nos traen la cuenta, lo dividimos entre todas y entre todas lo pagamos. Y ya está. Pues igual serían pareja, ¿no? O con un amigo. Veinte euros, bueno, pues lo dividimos entre los dos, diez y diez. Y ya está. Y ya está. Y así, ninguno sale perdiendo. Y ya está. Cariño no es la gente de Madrid, es cada uno. A lo mejor no todo el mundo es igual. Y ya está. Por eso, cada uno con sus costumbres, corazón. Y a lo mejor vienes aquí a Madrid y también es ya lo mismo, ¿no? Y una cosa buena, no sé, que soy muy carismática, por ejemplo. Y una cosa mala, que soy muy orgullosa. Y eso es algo malo. Entonces, eso. La verdad es que he destruido muchas cosas por orgullo. Me puede el orgullo. Sí. Debo reconocer que sí. O sea, no me gusta enfadarme. Porque cuando me enfado, no me reconoce. Yo le he dejado de hablar a gente que he querido mucho por orgullo. Porque lo dices. De hecho, yo... ¿Tóxica? No. No. Aunque, bueno, define tú que es tóxica para ti. Pero no soy la típica de revisar el móvil ni de que me enfado porque mi pareja salga con sus amigos o amigas. Nada. La verdad. Yo creo que el amor sin libertad dura lo que dura un estornudo. Y yo creo que yo no seré la más hermosa del mundo mundial. Pero sé lo que valgo como mujer y como persona. Entonces, yo sé... Si la persona que yo elegí para estar conmigo es porque voy a confiar en esa persona. Y si no, popuerta, ¿no? Otra cosa mariposa. Las mentiras es lo peor que podía haber en la vida. Pero las mentiras tienen patas cortas. Siempre se descubre la verdad. Sí. Y eso me pasa a la actualidad. No, pues hay cosas que no me han gustado y simplemente me aparté. Y cambié. Y para que vuelva a ser como antes es muy difícil. Lo fui. Ahora poco. O sea, que si yo confío en la gente o que pueden confiar en mí. Si confío en la gente, poco. Ahora menos. Antes confiaba más. Sí.